El PP considera que el actual grupo de gobierno está llevando los centros turísticos a un más que seguro fracaso. Se basan los populares en los últimos datos de visitantes que el mes pasado bajaron un 18%, lo que provocó un lógico descenso en el dinero que se recaudó en las entradas, las tiendas y los restaurantes. Con los datos que ha sacado el DISTAC de incremento de casi el 4,46% de visitantes a Lanzarote, lo que no entendemos es que en los centros la caída está suponiendo más del 20% de asistencia, lo que repercute en menos ingresos y lo que no entendemos es que no se haga nada. Cuando en nuestro plan que había aprobado el Partido Popular estaba contemplado una serie de medidas que incrementaban los ingresos y las asistencias y ninguna serie se ha puesto en marcha, cosas que no contempla el plan estratégico, ya que ese plan estratégico no ha dado ningún tipo de resultado. Para Vázquez el plan estratégico de los actuales dirigentes de los centros no funciona y recuerda que lo que proponía el PP en el suyo era dinamizar las joyas manriqueñas con diversas actividades. Dinamizar mucho más la actividad en los propios centros, tanto para turistas como para la gente de Lanzarote. Y eso era tomar medidas con las noches temáticas que habíamos hecho dentro de una serie de medidas de los ciclos de cine, por ejemplo. Pero sobre todo es dinamizar, dinamizar para que la gente no vea los centros solo como un centro para visitar, sino para participar en ellos. Y dentro de eso nosotros en el plan teníamos hasta cuatro años y de hecho habíamos demostrado que haciendo una serie de actividades distintas distintas de lo que era la simple visita, pues los beneficios se habían incrementado y de hecho las creaciones se habían cambiado. El PP exige que se intente evitar esta sangría de visitantes que se da cada mes y que se tomen medidas para que los centros vuelvan a ser atractivos para los turistas que eligen la isla.